Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente en un jueves de retina de la Sociedad Argentina de retina y vitrio y bueno, en este caso es un día especial, es un día auspiciado por el laboratorio Roche y vamos a hablar de una molécula especial, que es una molécula, es un anticuerpo obvio específico diseñado específicamente para uso intraocular, que es el Farisimab, que es una cosa que está llegando, todavía no tenemos la aprobación argentina, pero ya está llegando y vamos a ver, a hablar de los estudios, primero de la molécula, con la doctora Lara Lapicic, que es la representante del laboratorio, que nos va a contar un poquito de qué se trata este desarrollo y después con el doctor Furnosola de Rosario, el doctor Sciolite de Mendoza, que nos van a hablar de la molécula en lo que es el edema macular diabético y degeneración macular y el doctor Arturo Alessandrini, que nos va a hablar también del PDS, que son los dispositivos de liberación sostenida, que también el laboratorio está desarrollando, así que vamos a dar comienzo a este evento, desde ya muchas gracias a todos por participar y Lara te damos la palabra y la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, es un placer estar acá con ustedes y vamos a empezar hablando del, disculpen, de lo que es Farisimab, vamos a arrancar de nuevo, les pido disculpas porque estaba, estaba en una parte que no debía ser, estas cosas que siempre, que siempre suceden. Entonces, como les decía el doctor Bastién, yo soy Lara Lapiquí y trabajo en Roche en la parte de la oftalmología, en el equipo global de oftalmología, nosotros tenemos a Farisimab y para hablar de Farisimab, ahora sí, pueden ver la presentación, vamos a tener que hablar un poco de lo que es el rol de las angiopoyetinas en la retina, ¿sí? Para hablar de esto necesitamos contar, disculpen, estoy teniendo algunos problemas técnicos, de la vía de la angiopoyetina 2, ¿sí? Y por qué es importante hablar de estas, de estas vías. En los tejidos sanos, ¿cuáles son los actores claves de las vías de las angiopoyetinas? Tenemos la angiopoyetina 1 que activa el receptor T2 y que tiene la expresión constitutiva y niveles altos en múltiples tipos celulares de la retina. T2 es un receptor clásico de tirosina quinaza transmembrana que está activo constitutivamente en los vasos sanguíneos estables y que señaliza para la supervivencia, la maduración y el mantenimiento vascular. Pero como siempre en estos escenarios nunca es tan sencillo y viene lo que vendría a ser el malo de la película en este caso que es la angiopoyetina 2 y la angiopoyetina 2 dependiendo del contexto en el cual esté expresada puede funcionar como un antagonista. En las patologías vasculares de la retina esta es generalmente su función en este contexto inflamatorio. Entonces como antagonista que es lo que hace, inhibe al receptor T2 y esta molécula es expresada por las células endoteliales. Y el otro actor de esta vía es el que ustedes ya conocen que es el VGFA que es expresado por múltiples tipos celulares dentro de la retina que señaliza a través de su receptor mayoritariamente el tipo 2 que está también expresado por múltiples tipos celulares y a través de esta señalización promueve la angiogénesis y la permeabilidad vascular. Como todo en la biología digamos que mi background es ser bióloga celular se trata de una homeostasis y estos son todos mecanismos que existen no en la patología sino en la fisiología de la retina. Entonces con el crecimiento de los vasos y la vasculatura normal en la retina el VGF es necesario y también su receptor. A medida que esos vasos se desarrollan hay un aumento en la expresión digamos en la circulación de oxígeno y eso hace un look negativo que disminuye la expresión de VGFA. Entonces en condiciones normales lo importante que nos quede claro es que son los niveles y proporciones normales de estas tres moléculas, angiopoyetina 1, angiopoyetina 2 y el VGFA las que conducen a la estabilidad vascular. ¿Cómo se ve una vasculatura sana si estamos pensando en el desarrollo de esta vía? Si ven acá en el gráfico de la vasculatura estos parecen ladrillos que están como bien cerrados, las uniones celulares estrechas están en su lugar, no hay ninguna filtración, los pericitos están donde deben estar acompañando ese desarrollo de la vasculatura y lo que pasa en esas membranas de estas células endoteliales es que hay altos niveles de angiopoyetina 1, esto señaliza para la estabilización vascular a través de la activación por fosforilación del P2 y estas células endoteliales están estables y sobreviven y es una vasculatura estable y digamos que los niveles de VGFA son bajos en este contexto. ¿Qué sabemos con respecto a la expresión de estas moléculas de las angiopoyetinas que son factores de crecimiento vascular en las condiciones patológicas del humor vitrio humano? Ven en la primer parte del gráfico que los niveles de angiopoyetina 1 se expresan constitutivamente, son relativamente estables en distintas condiciones patológicas vasculares de la retina. Esa expresión constitutiva mantiene la homeostasis vascular. ¿Pero qué pasa si miramos los niveles de angiopoyetina 2 en estas mismas patologías? Vamos a ver que los niveles de angiopoyetina 2 se encuentran incrementados en estas muestras de humor vitrio y aunque quizás visualmente no sea de tanto impacto en este momento piensen que el gráfico este tiene escala logarítmica, este gráfico de cajas. Entonces las diferencias son bastante más grandes. Entonces ya tenemos una primer aproximación a que hay un rol de angiopoyetina 2 en estas patologías. Y se genera un círculo vicioso. Hay una condición de estrés celular como hipoxia o aumento de la hemoglobina glicosilada por un largo tiempo y se produce este switch angiogénico de tener niveles bajos de angiopoyetina 2. Aumentamos los niveles de angiopoyetina 2, incrementamos los niveles de VGS y este combo de citoquinas proinflamatorias en esta vasculatura lleva a la inestabilidad vascular, a la filtración, a la neovascularización y a las señales inflamatorias que son de vuelta, el círculo se cierra, condiciones de estrés celular. Entonces vamos a ver en particular las filtraciones y la neovascularización cómo ocurren. Y de todo esto hay más que estos graficitos bonitos, digamos, hay mucha evidencia de tipo preclínica, pero me edité de mostrárselas porque mi corazón de bióloga quería, pero sé que por ahí nos iba a llevar mucho tiempo y el que necesite, por favor, después nos podemos contactar y charlar de esto. Sabemos entonces que con respecto a la filtración y neovascularización, los niveles de angiopoyetina 2 aumentados desplazan angiopoyetina 1 e inhiben TIE 2. Los preparan a los vasos sanguíneos para la angiocénesis. ¿Cómo? Se desprenden los pericitos. Entonces ese vaso ya perdió una de las redes de contención. Y esto sensibiliza la vasculatura a las otras citoquinas proinflamatorias o proangiogénitas como el VGFA. Y entonces estos niveles de VGFA incrementados, no les tengo que contar todo lo que le hace a esta vasculatura, las filtraciones, la neovascularización y a todos los eventos que ustedes ven después en los pacientes. ¿Qué pasa con esta vía en lo que es inflamación en particular? Los niveles aumentados de angiopoyetina 2 inhiben la activación de TIE 2 y modulan la señalización inmune. ¿Cómo hacen eso? Bueno, la liberación de citoquinas y la sensibilización de los vasos a los efectos de esas citoquinas con estas uniones que ya se despegaron y ven que esos ladrillitos que se ven en el gráfico que estaban muy juntos, ahora están separados, promueven la infiltración de leucocitos y macrófagos que ayudan a todo lo que es ese ambiente proinflamatorio y proagénico en esta vasculatura. Y sí, les voy a mostrar algún grafiquito. En un modelo de uveitis inducida por endotoxina en ratón, vemos cómo la transmigración leucocitaria en la retina, si uno no trata, tenemos acá, lo podemos contar, hay bastantes leucocitos en el gráfico cuando está tratado con níges de control y si usamos un anticuerpo diespecífico contra la angiopolletina 2 y el BGFA, se reducen los niveles de transmigración leucocitaria en la retina. Y entonces esto ya nos apunta a que habría un potencial blanco al atacar las dos vías en conjunto. Entonces, en resumen, en condiciones patológicas, la angiopolletina 2 y el BGFA generan inestabilidad vascular, como vieron recién, de modo sinérgico. En este switch angiogénico, estos efectos cinéticos inducen la inestabilidad vascular. ¿Cómo lo hacen? A través de la filtración vascular y la neovascularización. Porque sensibilizan los vasos al efecto de las citoquinas, incluyendo el BGFA, promoviendo la apoptosis de los pericitos y perdiendo la estabilidad de la vasculatura y reduciendo las funciones de las células de la barrera endotelial que mantienen todo en su lugar. Y la pata inflamatoria es a través de la liberación de citoquinas y infiltración de leucocitos y macrófagos en tejidos que ya están inflamados. Como todo en la vida, es un balance. Este switch, si encontramos la homeostasis, los niveles de angiopolletina 2 van a estar bajos y vamos a tener niveles constantes de angiopolletina 2. Pero en presencia de condiciones de estrés y factores angiogénicos y proinflamatorios, angiopolletina 2 potencia el efecto de estas señales y vamos a tener una mayor patología. ¿Y cómo entra faricimab en este juego? Faricimab es una molécula, es un anticuerpo bi-específico que está diseñado para volver a estabilizar los vasos sanguíneos que inhibe tanto angiopolletina 2 como BGFA. Estos dos potenciadores que tuvimos claves de las enfermedades vasculares tanto en retina como en coroide. Y tiene, está diseñado con una tecnología en particular que desarrolló Roche que se llama Cross Monoclonal Antibodies y tiene un FAB que se une a angiopolletina 2. Entonces, ¿qué le permite? La angiopolletina 1 vimos que nunca la perdíamos. Entonces, si retiramos angiopolletina 2 del medio, la angiopolletina 1 puede reactivar P2. Entonces, puede volver a promover la estabilidad vascular y inhibir la inflamación. Y tiene otro FAB que se une allá, que disminuye la filtración vascular y que inhibe la neovascularización. Y a su vez, la región FCD, este anticuerpo completo, está diseñado para reducir la exposición sistémica y el potencial inflamatorio. Este es un anticuerpo que está diseñado para su uso intravitio especialmente. Entonces, la idea es que con esta molécula, en conjunto, neutralizando angiopolletina 2 y VGFA, podemos conducir a estabilizar la vasculatura de un modo más sostenido. Al contrario de cuando estamos usando solo la inhibición única de VGFA. Y ya vamos a ver un poco con las presentaciones de los doctores, como son la Iseolite, cómo es el desarrollo clínico de Farisimab en estas patologías. Y que, bueno, esto fue todo de mi parte. No sé, Andrés, si queremos hacer las preguntas ahora o todas juntas al final. Yo creo que vamos a hacer todos, Laura, al final, así que tenemos más tiempo para charlar. Le vamos a dar una paso a Federico Furnosola, de Rosario, que nos va a hablar del Farisimab y edema macular diabético. Muchas gracias, Lara. Muy interesante. Y le damos entrada a Federico. Perfecto, Andrés. Ahora a ver si puedo compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Voy a hablar un poco de los resultados del Farisimab, tanto en edema macular diabético como en retinopatía diabética. Sabemos que ambas enfermedades constituyen una importante causa de pérdida de visión en todo el mundo y el uso asiduo que le hemos dado en la última década a los antiangiogénicos lo han convertido en el standard of care o el tratamiento de elección para el edema macular diabético. Pero también ese intenso uso que le dimos nos ha permitido descubrir ciertas limitaciones que tienen los antiangiogénicos, como ser, por ejemplo, la eficacia. Sabemos que nuestros pacientes tienen un techo que pueden llegar a alcanzar con la mejor de las suertes de agudeza visual, pero que es muy difícil que puedan superar ese límite en cuanto a ganancia de visión o ese techo en cuanto a ganancia de visión. También sabemos que algunos pacientes no logran las ganancias de visión o los resultados esperados para estos tratamientos, más allá de recibir las inyecciones en tiempo y forma. Y otra de las limitaciones que hemos encontrado con los antiangiogénicos como monoterapia es la durabilidad. Realmente tienen que soportar una carga muy alta de inyecciones, tanto los pacientes como los sistemas de salud, como los médicos, en relación a la cantidad de inyecciones que sabemos que van a necesitar nuestros pacientes anualmente. Inclusive, también vemos que, a pesar de estar recibiendo las inyecciones en tiempo y forma de antiangiogénicos, algunos de nuestros pacientes siguen perdiendo visión a pesar del tratamiento. Esto ha llevado a plantear de que probablemente se necesiten distintos caminos para poder, tener caminos simultáneos como para poder encarar un mejor enfoque del tratamiento de estas patologías que, como sabemos, son patologías multifactoriales. Es así que, como lo dijo Andrés y lo describió un poco Lara, el laboratorio Roche ha diseñado el Farisimab, que es el primer anticuerpo biespecífico diseñado para uso intraocular, que es una molécula que básicamente consta de tres partes, un fragmento FC, que es lo que le da arquitectura o sostén a la molécula, y dos fragmentos FAB. Un fragmento FAB, que es un anti-BGFA, idéntico a los que disponemos en el mercado, y un segundo fragmento FAB, que es el anti-angiopoyetina 2, que es, bueno, un poco la novedad que nos trae esta molécula. También, como lo explicó Lara, hay condiciones asociadas al estrés que tienen que ver un poco con las altas concentraciones de glucosa o la irregularidad en cuanto a las concentraciones de glucosa, la isquemia, la hipoxia, son todas situaciones que llevan a liberación de factores de crecimiento y liberación de citopinas inflamatorias que producen una ruptura del delicado balance que debe existir entre las moléculas pro-angiogénicas y anti-angiogénicas y las moléculas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias. El farisimab, un poco lo que busca, es restablecer ese balance y devolverle la estabilidad que necesitan los vasos sanguíneos para poder funcionar adecuadamente. Les voy a mostrar un poco los resultados del estudio Boulevard, que es un estudio de fase 2 que incluyó 229 pacientes que fueron tratados para edema macular diabético. El estudio Boulevard dividió a los pacientes en tres ramas. Una rama fue tratada con farisimab 6 miligramos, una segunda rama tratada con farisimab 1.5 miligramos y una tercera rama, que fue la rama control, tratada con ranivizumab 0.3 miligramos. La correcta aleatorización de los pacientes permitió que, como vemos, los tres grupos tengan características demográficas y oculares muy, muy similares. Otra cosa interesante que tuvo este estudio fue que permitió el ingreso de pacientes que previamente habían sido tratados por antiangiogénicos, cosa que vemos muy poco en los estudios clínicos que generalmente solo permiten el ingreso de pacientes naivos. Acá se permitió el ingreso de pacientes tratados y, obviamente, para una mayor pureza de la data, se dividió y se hicieron subanálisis de ambos grupos. Y lo que podemos ver es que el grupo que no había recibido tratamiento previo, el grupo Naib, tuvo una enorme ganancia de visión, el grupo farisimab, 6 miligramos, de casi 14 letras de ganancia de visión a la semana 24, comparada con apenas 10,3 letras del grupo tratado con Ranibizumab. Ojo, 10,3 letras es una muy buena ganancia de visión. Ahora, esa diferencia de 3,6 letras a favor del grupo tratado con el farisimab es una diferencia estadísticamente significativa. El grupo tratado previamente tuvo también una buena ganancia de visión, no fue tan marcada como los que no habían recibido tratamiento, pero alcanzaron el grupo tratado con farisimab 9,6 letras contra 8,3 del grupo del Ranibizumab. La diferencia aquí estuvo a favor del farisimab, pero no fue tan marcada como el otro grupo. Y creo que un poco hay una explicación lógica de por qué un grupo respondió mejor que el otro, y es que el grupo que no había recibido tratamiento probablemente estemos hablando de retinas en donde la enfermedad era de reciente comienzo y probablemente tanto los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, las capas de fibras, no estuvieron demasiado tiempo bajo los efectos, no es cierto, del edema y el deterioro que esto produce. Como contrapartida, es muy probable que los pacientes que recibieron antiangiogénicos previos y que no había una limitación respecto si habían recibido 2, 7 o 15 inyecciones previas, pero probablemente eran retinas que estuvieron mucho más tiempo bajo los efectos, no es cierto, del edema macular o la aparición y desaparición del edema macular y esto produjo probablemente un deterioro de los biomarcadores de las células retinales que limitaron la ganancia de visión y que no fuera similar a lo del otro grupo. Respecto del secado de la retina, sabemos que el ranivizumab seca muy bien la retina, pero el faricimab inclusive demostró ser más contundente y más pronunciado el secado de la retina y la eliminación del edema. ¿Y qué sucedió con la retinopatía diabética? Bueno, dentro del grupo naiv hubo un 39% de la rama tratada con faricimab 6 miligramos, un 39% de pacientes lograron una regresión de 12 steps o más de sus niveles de retinopatía diabética contra un 12% solamente de la rama del ranivizumab. En el grupo previamente tratado, fue similar el porcentaje de pacientes que tuvieron una mejoría de 2 o más steps en sus niveles de retinopatía. Este gráfico es muy importante porque realmente nos muestra que los eventos adversos fueron muy similares en los tres grupos con los cuales el faricimab demostró un perfil de seguridad muy similar al ranivizumab que ya lo hemos comprobado todos en nuestra práctica diaria en los últimos 10 años o más de uso de esta droga que realmente es muy confiable y con muy pocos eventos anteriores. Los estudios hoy en día están corriendo los estudios JOSEMIT y RINE que son estudios de fase 3. Aquí ya cambia radicalmente la cantidad de pacientes de 244 pacientes del estudio Gulliver pasamos a 1.800 pacientes en todo el mundo. una evidencia de data mucho más fuerte mucho más contundente todavía 450 centros entre ambos estudios y a nosotros en Argentina con Carlos, con Arturo, Patricio nos ha tocado participar dentro del estudio RINE. El estudio, ambos estudios tienen tres ramas acá una rama está siendo tratada con faricimab 6 miligramos cada 8 semanas una segunda rama y esto es algo también interesante de estos protocolos que nos ha acercado Roche esta segunda rama con faricimab 6 miligramos se dejó de lado ya la dosis menor pero luego de la fase de carga se le asigna un intervalo de tratamiento personalizado en donde se ajusta la frecuencia del tratamiento según las características de actividad de la enfermedad de OCT y de agudeza visual. Y la tercera rama que es el comparador o la rama control con Aflibercep 2 miligramos cada 8 semanas como está indicado en la etiqueta de uso de esta droga. Para terminar le voy a mostrar algunas imágenes de pacientes que tenemos en el estudio fíjense cómo qué terrible la cantidad de edema creo que eran más de mil micras en este paciente que el 20 de noviembre de 2018 hacemos la primera inyección la primer tratamiento y cómo 20 días después prácticamente el 12 de diciembre tenemos una desaparición casi completa con muy pequeño líquido pareciera que le hubiéramos pegado con un misil a ese volcán que tenía en la retina del paciente y cómo con las las sucesivas inyecciones se logra secar totalmente la retina y no solamente tenemos un muy buen resultado anatómico como se ven en las imágenes sino funcional con buena ganancia de visión obviamente este 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 paciente logró recuperar visión solo hasta donde se lo permitió a su su retina que como se ve venía sufriendo mucho este es otro caso en donde tenemos también mucho edema un edema quistes de gran tamaño en el centro de la de la fobia desprendimiento cerosos exudados y vemos cómo con las sucesivas inyecciones se va restableciendo no solamente el perfil anatómico sino que a nivel funcional esta esta retina logra una muy buena mejoría de visión hasta 20 32 como conclusiones decirles que el Farisimab es el primer anticuerpo biespecífico diseñado para uso intraocular y que ha demostrado en el estudio Boulevard el tratamiento de pacientes con edema macular diabético niveles de muy buenos de eficacia y de seguridad y durabilidad los en este estudio mostró también que los pacientes que estaban dentro del grupo naif virgen de tratamiento tuvieron una significativa ganancia de agudeza visual por encima del ranivizumab el estudio Boulevard demostró también o sugirió que que el el bloqueo simultáneo de la angiopoyetina 2 y el factor de crecimiento vascular endotelial ofrece una ventaja sobre la terapia del bloqueo de los antiangiogénicos como monoterapia el farisimab fue muy bien tolerado y mostró perfiles de seguridad realmente muy buenos y bueno finalmente para cerrar decirles que estamos corriendo con los estudios de fase 3 en el estudio Rhein tuvimos la suerte de poder incluir 18 pacientes los primeros pacientes están ya en la semana 90 han cruzado la semana 90 de tratamiento con lo cual probablemente en 2-3 meses estamos ya sacándoles del estudio nuestros últimos pacientes van a estar saliendo del estudio a mediados del año que viene y con un poco de suerte a lo mejor cerca de fines del año que viene tenemos novedades de FDA respecto de la aprobación de esta droga muchas gracias buenísimo Fede muy claro seguramente va a haber algunas preguntas vamos a darle lugar al doctor Carlos para que nos hable de la molécula y la degeneración macular relacionada con la edad y después si charlamos un poco antes de la presentación del doctor Alessandrini perfecto gracias Fede Carlitos está silenciado Carlitos estás muteado Carlitos Carlos ¿nos escuchás? ahora sí perfecto estoy tratando de hacer las dos cosas a la vez y no soy muy veloz para esta cosa tranquilo todo bien perdón un segundo ¿ahora sí? sí perfecto compartimos bueno muchas gracias ante todo tanto a Roche como a Andrés y a Lazarib por la invitación y el tema al cual me voy a referir es al uso del Farisimab en degeneración macular neovascular ¿tenés compartida Carlos ¿tenés compartida la pantalla? sí ¿a todos les sale bien? no no está compartiendo pantalla Carlos no está compartida ah espérame dos segundos entonces ahora ¿ahora sí? perfecto bueno el tema al que me voy a referir es el uso del Farisimab en degeneración ocular neovascular Farisimab se usó en dos estudios de fase 2 que totalizaron 349 pacientes que fueron levemente distintos en Avenue se recolectaron se juntaron 273 pacientes mayores de 50 años vírgenes de tratamiento con neovascularización subfobial y una gruesa visual oscilante entre 73 y 24 letras lo cual equivale a un Snellen de 2040 a 20320 los pacientes en este estudio se dividieron en 5 grupos uno que recibió Farisimab en forma cada 8 semanas el perdón cada 4 semanas el el otro una dosis de carga y luego cada 8 semanas y una dosis de carga de 4 inyecciones Rani que fue el comparador Lucentis fue usado cada 4 semanas y se perdón cada 4 semanas se usó también la dosis de 1.5 en vez de 6 y un grupo se hizo una dosis de carga de 3 inyecciones terranizumab y después continuó con Farisimab cada 4 semanas la aleatorización fue equivalente en todos los grupos y lo que se tuvo en cuenta fundamentalmente es al momento de la elección el tipo de lesión central de afuera clásica o oculta y el área de onovascularización junto con el lexudado respecto de la ganancia de agudeza visual fue bastante similar vale es decir entre 6 y 9 letras con los distintos dosis de Farisimab y con el de Lucentis mientras que el espesor retinal central bajó entre 140 y 185 micrones lo cual era levemente diferente pero esta diferencia nunca fue significativa respecto de los eventos adversos fueron similares para todos los grupos tanto los oculares como los sistémicos el otro estudio fue el estudio Stairway que tuvo menos pacientes 76 solamente y en los cuales lo que se quería evaluar era fundamentalmente la durabilidad vale es decir el intervalo dilatado hasta 16 semanas entre inyecciones los criterios de inclusión fueron más o menos los mismos y a la semana 24 se hacía un corte para ver cómo estaban estos pacientes y de acuerdo a eso si tenían enfermedad activa se los aleatorizaba a cada 12 semanas y si no tenían signos de actividad se mantuvieron cada 16 semanas acá no se usó la dosis de 1.5 de Farisimab sino solamente Lucentis como comparador y dosis de Faris de 6 miligramos esto es lo que les decía recién el endpoint primario fue el corte a la semana 24 para aleatorizar los pacientes en la dosis flexible de 16 o 12 semanas los criterios para establecer la actividad de la enfermedad era fundamentalmente el espesor retinal central que tenía que ser no mayor de 50 micrones en las dos últimas visitas respecto del promedio de espesor retinal que ese paciente tenía previamente o no mayor de 75 micrones en las dos últimas visitas respecto al espesor retinal central más delgado que el paciente hubiera presentado algo similar fue con la agudeza visual donde no tenía que tener más de 5 letras respecto del promedio durante las dos últimas visitas o de 10 con respecto a la mejor agudeza visual que este paciente hubiera presentado anteriormente la otra cosa que se tuvo en cuenta fue la presencia de hemorragias nuevas y lo que se le dio una importancia real es a la opinión del investigador principal respecto a establecer que hubiera alguna neovascularización activa respecto a las anteriores es importante destacar que a la semana 24 que fue 12 semanas después de la última dosis de carga de farisimab 36 de 55 pacientes vale decir el 65% de los casos no presentaron actividad neovascular ni exudativa esto es realmente importante y de estos 36 pacientes 19 vale decir el 61% pudieron mantener esta dosis cada 16 semanas desde el principio hasta el final los pacientes que ganaron más de 15 letras en este estudio fueron similares en ranivisomab mensual contra pacientes con la dosis flexible o con la dosis de 12 semanas y los que no perdieron visión que esto es la otra cosa que se tuvo en cuenta también era equivalente acá pueden ver los cambios en el espesor retinal central y en la agudeza visual que son más o menos similares en los tres brazos del estudio la cosa que se tuvo en cuenta también que era fundamental era el total del área de neovascularización y el total de la superficie del agua del área de exudación respecto de los eventos adversos era absolutamente consistente entre los de ranivisomab y farisimab no hubo mayor diferencia ni en los oculares ni en los sistémicos para decir como conclusión Avenue y Stairway que son los estudios de fase 2 demostraron que son sólidos en su eficacia y no tuvieron efectos adversos importantes en Avenue la ganancia de letras y la mejora en el OCT se logró con pacientes tratados con farisimab en Stairway se comprobó la durabilidad de la molécula biactiva digamos y farisimab fue bien tolerado mostró la combinación del bloqueo de angiotensina 2 y de BGEF que aumenta la durabilidad y la sostenibilidad a lo largo del tiempo esto hizo que pasáramos a fase 3 donde en fase 3 se hizo un par de estudios totalizando 1280 pacientes con degeneración macular neovascular en mundial en la Argentina varios centros estamos compartiendo este estudio que es Lucerne y fueron dos brazos Tenaya y Lucerne son dos estudios gemelos de 640 pacientes con los mismos criterios de inclusión que para los de fase 2 pero acá el comparador era diferente el comparador fue Ilía con dosis de prospecto que es cada 8 semanas contra farisimab en dosis flexible cada 16 semanas Esto realmente es para lograr la necesidad vacía que hay en este momento en el mundo comprobada con el estudio ANCOVER del sureste asiático oriente medio del norte de África que demostró que en general este es un estudio de vida real donde entre 2.7 y 4.7 pacientes es decir entre 2.7 y 4.7 son las inyecciones que recibe un paciente por año y este paciente es visto 6.7 veces al año Esto hace que sean estos pacientes realmente subtratados Acá este cuadro muestra como en los casos que la obra social o el prestador de salud se encargaba del pago de la medicación contra los que lo pagaba el paciente es consistente con la pérdida de agudeza visual importante al cabo de dos años en aquellos pacientes que nadie tenía que se lo tenía que pagar por sus propios médicos Este es un estudio de vida real entonces lo que se trata realmente con esta molécula es cumplir esta extendida durabilidad de la función de la medicación Ya hablaron de la molécula de parisimab sobre el efecto sobre la angiotensina 2 que está sobreexpresada tanto en la degeneración macular y se muestra con un par de genes que pueden verse también en mayor sobreexpresión en degeneración polipodia y sobre todo en población oriental Los dos estudios tanto los dos grupos estudios digamos el de 1800 pacientes para diabetes y el de 1280 pacientes para degeneración macular muestran resultados realmente sólidos yo les voy a mostrar ahora unos pacientes de estudio de fase 2 que me facilitó Lara las diapositivas y en estos casos por ejemplo estos pacientes no mostraron actividad de la enfermedad a la semana 24 acá tienen un paciente que al inicio presentaba esa exugación que se ve que le produce un espesor retinal central de 323 micrones y veía 2063 a la semana 24 este paciente está sin exugación con un equivalente de Snellen de 2040 281 micrones y a la semana 52 su visión es de 2032 y la el espesor retinal central de 289 sin líquido en este otro caso ustedes ven este paciente con líquido subretinal al inicio 470 micrones una agudeza visual de 2050 que a la semana 24 está sin líquido 345 micrones de espesor retinal 20 20 de visión se continúa con dosis cada 16 semanas durante todo el resto del estudio llegando a 20 20 de visión y un espesor retinal central de 20 39 seco y sin actividad estos otros casos son pacientes que a la semana 24 todavía presentaban actividad líquido o actividad no vascular entonces estos pacientes siguieron cada 12 en vez de cada 16 semanas acá tienen un caso donde este paciente presenta 354 micrones por el desprendimiento tanto del epitelio pigmentario como estos desprendimientos cerosos subretinales donde a la semana 24 si bien el desprendimiento del epitelio pigmentario bajó en forma significativa todavía persiste algo de líquido subretinal que sigue con dosis cada 12 semanas y al cabo de las semanas 52 al año este paciente a pesar de tener 20-20 ya en este momento el paciente siguió con cada 12 semanas y logró retina seca al final del tratamiento este otro también con un gran desprendimiento del epitelio pigmentario y líquido subretinal 373 373 micrones 20-80 de visión a la semana 24 presenta una retina de 337 micrones de espesor central con esa pequeña cantidad de líquido que se ve en este momento donde va el cursor como la tolerancia al líquido es tolerancia cero en estos casos este paciente a pesar del poco líquido fue randomizado cada 12 semanas y logró al cabo de la semana 52 una retina totalmente seca 264 micrones y 20-63 de agosto visual bueno esto es todo muchas gracias bueno Carlitos muchas gracias muy clara la presentación por un problema que tiene Arturo con internet le vamos a dar el paso a él y después vamos a hacer las preguntas y las charlas apagamos todo si si apagamos si Arturo gracias por estar buenas tardes gracias a a la salir gracias al laboratorio Roche en especial a Lara por la invitación a participar de este webinar voy a empezar a compartir la pantalla se escucha ahí yo me voy a referir entonces al port del libre system que es un sistema de liberación prolongada sobre el cual está trabajando el laboratorio Roche y que realmente nos va a modificar un poco el paradigma de las inyecciones mensuales que estamos acostumbrados a realizar en nuestros pacientes con degeneración macular relacionada con la edad o con edema macular diabético que es el port delivery system el port delivery system es un sistema que va produciendo o va liberando lentamente la droga hacia la cavidad vitria nosotros sabemos que en los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad tanto en los clinical trials como en la vida real a medida que va pasando o que va transcurriendo el tiempo indefectiblemente la agudeza visual tiende a disminuir y tiende a disminuir porque llegado al momento la compliance del paciente hacia el tratamiento muchas veces se torna difícil no solo por el paciente sino también muchas veces por el entorno familiar y por los sistemas de salud que aunque como por ejemplo ustedes pueden ver aquí en países en donde los sistemas de salud son sistemas que realmente funcionan a las mil maravillas y son los pacientes tienen acceso gratuito a la medicación y acceso gratuito a su atención oftalmológica a pesar de ello también los niveles de agudeza visual con el correr del tiempo también tienden a disminuir y esto como les decía está basado principalmente en la compliance del paciente es por ello que hoy los ojos de las grandes empresas están puestos en estos sistemas de liberación prolongada de medicamentos este sistema llamado P10 es un sistema innovador que permite diríamos que se libere en forma sostenida ranivizumab en una concentración de 100 miligramos por mililitro a ustedes les llamará la atención por qué ranivizumab bueno porque ellos fueron ellos fueron los que inicialmente empezaron con este desarrollo luego el laboratorio Roche compró la patente y avanzó con toda la línea digamos de investigación actual este es un implante permanente como ustedes pueden ver aquí que se coloca en la parsplana del paciente es rellenable y está desarrollado para una inyección de ranivizumab requiere digamos el único ya vemos no sé si es inconveniente pero la única dificultad a lo mejor que tiene es que requiere de la implantación quirúrgica aunque la implantación quirúrgica de por sí como vamos a ver luego en un video es bastante sencilla requiere un cierto entrenamiento y permite recargarse en el en el consultorio este sistema entonces al cual se le se le se le se le inyecta la la droga la droga está colocada diríamos en alta concentración en el implante y por una por un mecanismo de difusión pasiva va pasando hacia la cavidad vitrea y a medida que transcurre el tiempo disminuye la concentración de droga en el implante y aumenta la concentración de droga en la cavidad vitrea fíjense fíjense ustedes que si nosotros comparamos los niveles de concentración en el vitreo de la droga a lo largo del tiempo cuando hacemos inyecciones intravitreas como estamos acostumbrados a realizar en el momento en que se realiza la inyección aumenta notablemente la concentración de la droga en el vitreo y a medida que va transcurriendo el tiempo disminuye la concentración de la misma en cambio con el PDS la concentración de la droga se mantiene prácticamente estable en el tiempo se mantiene la cavidad vitrea prácticamente estable a lo largo del tiempo les decía entonces que este es un dispositivo especialmente diseñado que se coloca a través de una incisión escleral de 3.5 milímetros está compuesto y formado por una polisulfona y esta polisulfona incluye un tabique de silicona que a través del cual se recarga con una aguja que contiene una aguja especialmente diseñada que también vamos a ver ahora que contiene 20 microlitros de ranivizumab en una concentración de 100 miligramos por mililitro este explante en su extremo distal tiene una membrana de titanio semipermeable que permite como les decía entonces la difusión pasiva del fármaco desde el explante hacia la cavidad vítrea vamos a ver aquí en este video entonces este es el explante y vamos a ver en este video como es la colocación del mismo se abre la conjuntiva se debe colocar una infusión para mantener estable la cavidad vítrea se cauterizan se cauterizan los vasos ahí es donde se carga el explante y se prellena con un dispositivo especial se marca con un compás 3,5 milímetros del limbo y se marca también una incisión de 3,5 milímetros escleral y con esta lanceta se hace una incisión paralela al limbo y se va diríamos divulsionando muy lentamente la esclera hasta llegar hacia el espacio supracoroideo cuando se llega al espacio supracoroideo el laboratorio recomienda hacerlo con un láser de 810 nanómetros ahí se está midiendo se está midiendo nuevamente que la que la incisión tenga 3,5 milímetros recomienda cauterizar la coroides y los vasos esclerales con este láser en su defecto yo presumo que también se podría llegar a utilizar diatermia en muy bajas en muy bajas concentraciones pero la recomendación del laboratorio es realizar entonces una fotocoagulación de los vasos con el con el láser una vez que se realizó la fotocoagulación de los vasos con el láser se produce se procede al corte de la de la coroides y luego se explanta se implanta perdón se implanta este dispositivo a través de esta incisión de 3,5 milímetros con este inyector especial también desarrollado por el laboratorio y entonces una vez que el dispositivo está colocado se abre el sistema y se coloca de esa manera en el dispositivo y luego se completa el acto quirúrgico con el cierre de la conjuntiva es muy importante hacer un cierre prolijo de la conjuntiva la conjuntiva debe estar perfectamente cerrada porque esto es lo que va a permitir diríamos la no exposición del del explante ya que el explante va a permanecer cubierto por la la cápsula de tenon y la conjuntiva hay que tomarse el tiempo necesario y suficiente entonces como les decía para suturar correctamente la la conjuntiva el laboratorio sugiere hacer un sur y entonces una vez que se termina diríamos de cerrar la conjuntiva se quita la línea de infusión y así termina el procedimiento este es el sistema digamos este es cómo se cómo se recarga cómo se recarga el 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 sistema a través diríamos de 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 esta aguja especialmente especialmente diseñada y acá en esta videoanimación van a ver cómo se hace el refil cómo se hace el rellenado del explante con la aguja apuntando directamente hacia la hacia la papila aquí pueden ver entonces cómo el explante queda queda colocado cubierto por la conjuntiva y cómo con transiluminación se observa el explante por digamos en la cavidad vítrea para poder llegar diríamos como siempre ocurre en los estudios clínicos para poder llegar a los estudios de fase 3 se debe comenzar por los por los por la fase 2 y el estudio que se realizó fue el estudio LADAR el estudio LADAR demostró diríamos la la eficiencia y la falta diríamos de efectos adversos o nocivos de este de este sistema el laboratorio realizó este estudio diríamos este clinical trial en el cual se incluyeron 220 pacientes este estudio estaba formado por cuatro ramas teníamos una rama en la cual se le colocó el implante al implante se le colocó el ranivisumab en concentraciones de 10 miligramos por mililitro en otra se colocó el ranivisumab en concentraciones de 40 miligramos por mililitro en otra el ranivisumab en concentraciones de 100 miligramos por mililitro y después se utilizó una rama comparativa a la cual se le realizaron inyecciones mensuales y consecutivas de ranivisumab en dosis de 0,5 miligramos lo que en realidad se quiso probar como digamos como como objetivo primario fue el tiempo necesario que en el cual se requirió para hacer el refil para ser rellenado del implante y luego como end point secundario el estudio permitía también el estudio el estudio quiso diríamos determinar cuáles eran los cambios de la de la bodeza visual mejor corregida y cuáles eran los cambios en el OCT con respecto a la línea de base y también demostrar la seguridad del del mismo tuvieron ciertos criterios para demostrar la mejoría de la 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 disminución del espesor macular y la y la mejoría de la de la de la de la de la visual y estos criterios de una manera fueron los que determinaron el rellenado o no del 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 dispositivo y entonces ustedes pueden ver aquí en este gráfico donde se observa cuál es el tiempo el tiempo promedio diríamos de que duró la droga en el explante o sea el tiempo que se necesitó para para hacer el refil del explante fue bastante variable de acuerdo a la concentración de ranivisumab que se utilizó y es por eso que en base a estos resultados se determinó que la mejor concentración diríamos de ranivisumab a utilizar era la de ranivisumab en dosis de 100 miligramos por mililitro porque fíjense que aproximadamente el 60% de los pacientes más o menos requirieron el rellenado del explante a partir del del mes 12 por lo cuanto esto esto demostró que se obtuvo una media más o menos del 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 refil de aproximadamente 8.8 meses lo cual entonces con estos resultados alentadores el laboratorio decidió llevar a cabo el estudio Arcai un estudio diríamos en fase 3 que actualmente está está ongoing y los primeros resultados se presentaron hace muy poquito en el en el en el meeting de la ASRS en donde se presentaron los resultados obtenidos a partir de la de la semana de la semana 40 aproximadamente en donde este estudio es un estudio bastante digamos en su desarrollo es un estudio bastante simple que tiene digamos tiene dos ramas en este estudio se incluyeron 415 pacientes y tiene una rama en el cual se le incluyó el sistema al cual se le colocó Ranivizumab en dosis de 100 miligramos por mililitro y se lo comparó con las inyecciones cada cuatro semanas de Ranivizumab en concentraciones de 0,5 miligramos el estudio va a finalizar en la semana 96 y también el 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 objetivo primario de este estudio fue demostrar la no inferioridad y la equivalencia diríamos del uso del Ranivizumab en concentraciones de 100 miligramos por mililitro inyectados cada cada 24 semanas comparándolo con el Ranivizumab en dosis de 0,5 miligramos inyectándolo cada cuatro semanas aquí podemos ver el desarrollo diríamos del estudio con la digamos con la con la planificación en cuanto a las semanas en cuanto a a qué momento diríamos se colocó el explante y en qué momento se hizo el refil del explante y en qué momento se fueron inyectando se fueron inyectando Ranivizumab y fíjense ustedes que en la semana en la semana 40 es la que digamos la que se está analizando diríamos en este en este momento el el estudio demostró realmente que la digamos la cantidad de de tratamientos que se necesitaron llamamos tratamiento teniendo en cuenta tratamiento al refil o a las inyecciones mensuales realmente fueron mucho menores las cantidades de digamos de inyecciones que el paciente necesitó y que realmente el 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 demostró que los pacientes no necesitaban tener un tratamiento suplementario o externo de la manera en que lo necesitaban los pacientes que tenían que tener inyecciones mensuales y consecutivas del 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 entonces aquí se obtuvo también que una realmente un una una equivalencia con respecto a los a los resultados de la de la de la de la de la de la visual comparando las 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 dos ramas y también se demostró una que no existía una inferioridad con respecto también a comparar la la disminución o las modificaciones del espesor macular respecto a una de las ramas o la otra rama también se hizo un análisis de los de los estudios digamos de los efectos adversos que pudieron haber presentado los pacientes y fíjense ustedes que también hay un análisis es un análisis bastante realmente digamos leer regular en donde no hay diferencias significativas entre 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 ambos grupos los efectos adversos encontrados son los efectos adversos que habitualmente se conocen con el uso diríamos de los antiangiogénicos de allí entonces que este estudio expresó realmente que el uso de este sistema realmente no produce complicaciones muy distintas a las habituales que tienen el uso de los antiangiogénicos la agudeza visual demostró ser no inferior con respecto al grupo en el cual se inyectó se inyecta el radivisumab de forma mensual de allí entonces que hoy los resultados preliminares en la semana 40 realmente son bastante diríamos beneficiosos y nos salen un panorama bastante importante para pensar realmente que a futuro estos sistemas van a ser los sistemas que probablemente se utilicen para la inyección de los pacientes intravíteras porque realmente produce una mejoría en la eficacia de las terapias anti VGF definitivamente se disminuye la carga de inyecciones intravíteras con todo lo que esto conlleva tenemos una menor cantidad de visitas existiría también un menor índice de subtratamientos porque nosotros sabemos y sobre todo en países como los nuestros en donde si llevamos analizamos los resultados de la vida real sabemos que los pacientes hoy están subtratados por diferentes causas pero de esta manera disminuiríamos tendríamos el índice el índice de subtratamientos y tendríamos también una menor posibilidad de complicaciones de así entonces que creo que nos esperan momentos diríamos bastante alentadores con respecto a esto para poder tratar a nuestros pacientes muchísimas gracias doctor muchas gracias muy interesante acá hay una pregunta de los asistentes por facebook que te pregunta Mauricio Azulay qué intensidad de láser es el que hay que hacer para cauterizar la coroides antes de entrar al ojo tenés idea de eso o lo vas regulando en base a lo que vas viendo lo vas regulando en base a lo que vas viendo es como que vos me preguntes cuál es la intensidad de láser que utilizás para hacer una panfotocoagulación depende de un montón de factores entonces esto lo vas viendo calculo que se debe iniciar con 200 miliwatts una cosa así 180 200 miliwatts para poder tratarlo perfecto otra pregunta te quiero hacer yo así no sé si quieren sí Ricardo estás muteado Ricardo tenés que abrir el micrófono yo quisiera hacer una pregunta de si dentro de los requerimientos se les pide a los pacientes un dosaje de angiopoyetina 2 en sangre para ser tratados la pregunta va porque he estado viendo que los diabéticos tipo 2 que tienen mayor concentración de angiopoyetina 2 en sangre tienen probabilidad de morbid mortalidad y que a lo mejor el uso del farisimab en aquellos pacientes que tienen angiopoyetina 2 aumentada tenga mejor resultado también por eso ¿qué tal doctor? muchas gracias por la pregunta por el momento no es algo que se esté que se esté evaluando ni que esté en curso dentro de los estudios clínicos farisimab en particular está diseñado para reducir la exposición sistémica por eso en realidad el foco está dentro de lo que es la evaluación y son estudios que quizás vengan un poco más adelante cómo se correlacionan los biomarcadores pero dentro del humor vitreo con los con los pronósticos de los pacientes o con la heterogeneidad de los pacientes o con una posible predicción de la respuesta o selección del paciente al cual le podría ir mejor pero como les decía específicamente a farisimab está diseñado para una reducción de la exposición sistémica y un uso intravitreo no es digamos no es el análisis en sangre el que se va a correlacionar con con el tratamiento en particular no sé si eso contesta su pregunta ¿podría estar relacionado eso o no? por más que no se haga un estudio de este tipo digamos sabemos que la vida de las angiopoyetinas está disparada en todo lo que es enfermedades metabólicas que tienen base inflamatoria como la diabetes entonces tiene muchísimo sentido que se encuentren esas correlaciones de mayores niveles en sangre con respecto a estos pacientes con lo cual podría haber una hipótesis plausible en ese en ese camino la biología tiene muchas maneras de reproducir lo que ocurre y esto que nosotros estamos contando en la vasculatura de la retina en realidad ocurre en muchos otros sistemas del del organismo y más en una condición crónica como la diabetes en la cual el estrés es constante y el cuerpo va buscando mecanismos para los cuales resolver ese estrés porque en realidad pensemos que toda esta respuesta inflamatoria que se produce es porque está tratando de resolver algo que le está pasando por el aumento de la hemoglobina glicosilada por la hipoxia que se genera entonces son mecanismos que tratan de volver a la homeostasis y en el no poder resolverlo porque la causa de base no se resuelve se produce la patología Yo te hago otra pregunta ¿no se detectó nunca digamos por el grupo FAB que tiene vos lo dijiste que es difícil que pase circulación ¿no? porque está diseñado para el globo ocular pero ¿nunca se detectó nada a nivel sistémico? Tiene niveles de concentración de circulación pero la reducción de la exposición se basa en ese diseño entonces están los datos esos en particular no tengo el número pero la exposición es menor que con lo que se observa con otras inyecciones de otros anticuerpos Lo que pasa es que al ser la molécula más grande el paso a la circulación general es mucho menor Tal cual En realidad hay Andrés un carrier en la pared de la célula endotelial que capta el fragmento de FC y eso lo trae a la circulación sanguínea pero al igual que con las otras moléculas es muy bajo lo que llega en concentración a la circulación sistémica De hecho los estudios se trata de dosar esto para poder determinar Y el tema de por qué 6 miligramos y 1.5 ¿Por qué se llegó a esa? Eso sale como todos los estudios sale del fase 1 en realidad y de ver en los fases 1 de seguridad y de los primeros signos de eficacia en encontrar ese balance de encontrar la dosis óptima y de quedarse con estas dos para probar ya en una curación un poco más grande para tratar también de siempre teniendo en cuenta la seguridad de los pacientes maximizar el potencial de lo que buscamos ampliar el techo de eficacia de estos tratamientos y de cuánto podemos sostener en el tiempo no sé si los investigadores quieren agregar algo más con respecto a esto Es que son tres cosas que se buscan una es ampliar el techo de eficacia la otra es la 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 durabilidad y la tercera es determinar la presencia o no de efectos de efectos adversos o efectos colaterales que podamos atender entonces todo este análisis en base a los resultados obtenidos en fase 1 y en fase 2 es como se plantean después los estudios que se están llevando a cabo ahora y otra cosa Arturo que fíjate que en todos los estudios que venimos viendo en los últimos años es muy difícil que una droga haya mostrado diferencia estadísticamente significativa respecto del comparador en cuanto a agudeza visual y en el estudio Boulevard en la en la rama Naib hubo diferencia estadísticamente significativa y si te fijas no solamente la diferencia estadísticamente significativa entre el 6 miligramos de Fari con el Ranivizumab sino que comparado también con el Farisimab 1.5 miligramos yo creo que eso también empuja a que los fase 3 fueron directos con los miligramos y de todo modo el comparador cambió entre fase 2 y fase 3 el comparador en fase 2 fue Lucentis para todos vale decir Rani y en fase 3 fue Afribercep para todos y la agudeza visual es un poco mejor normalmente con Afribercep que con Radivizumab no estadísticamente significativo pero es levemente mejor entonces y las diferencias se ven más en diabéticos que en degeneración macular y lo que es llamativo lo que es llamativo Fede también es el hecho de que los pacientes previamente tratados con otras medicaciones mejoren y mejoran bastante bueno esto es esto para mí digamos cuando cuando ellos nos plantearon hace ya unos años el el desarrollo del estudio que me acuerdo que fuimos a Fénix a mí me parece muy importante esta rama diríamos esta otra rama que plantearon en el estudio que es cómo respondían los pacientes que no eran naif al tratamiento diríamos a esta droga esto esto a nosotros en la vida en la vida real nos va a servir enormemente porque hoy en los pacientes diabéticos tenemos un grave problema con el manejo de los no respondedores o sea empezamos a switchear de antideangiogénico asociamos los corticoides empieza a jugar un rol importante el láser en cambio esto ya diríamos nos va a permitir una línea terapéutica totalmente distinta si bien vamos a bloquear el BGF también tenemos otro mecanismo de acción como Lara perfectamente explicó entonces creo que va a ser una droga también de gran utilidad para el manejo de los no respondedores Lara te hago una pregunta estuviste en tu exposición mostraste que actuaba también sobre los TAI-2 que era la parte inflamatoria y mostraste una modulación está bien que la modulación de los glóbulos blancos era a través de la parte vascular ahora esa modulación esa inmunomodulación ¿se puede aplicar para algún tipo de uveitis? todo lo que digamos que tenga una base inflamatoria y que haya digamos vasculatura involucrada podría tener una base de este tipo no tengo en particular datos concretos de de esta vía involucrada si tenemos inferencias de modelos preclínicos como la diapo que les mostré del modelo de uveitis inducida por endotoxina si vos tratás a esos ratones estamos hablando de ratones pero tratás con esos ratones con un anticuerpo solo anti-VGF solo anti-angiopoyetina 2 o el biespecífico la reducción de la transmigración de leucocitos en la retina es mayor con el anticuerpo biespecífico lo que nos habla de este efecto sinérgico ergo una acción de esta de esta vía en procesos de uveitis lo que sí lo que sí es importante destacar también Daniel es que nosotros al hacer los estudios clínicos muchas veces encontramos diríamos reacciones de tipo inflamatorias utilizando alguna de las drogas y al menos no sé Fede no sé no sé los demás investigadores que que resultados han obtenido pero prácticamente no se observa ningún mecanismo de inflamación pos inyección en estos pacientes lo cual indica que hay un mecanismo de acción también sobre la inflamación no sé cuál es la opinión de usted yo coincido totalmente con lo que dijo Arturo realmente no nada nada y eso que los pacientes diabéticos muchas veces el rango de enfermedad que presentan es amplio porque los criterios de inclusión y exclusión por ahí te permiten que ingresen pacientes que realmente están bastante comprometidos y no la verdad es que nada nada parecería inerte en ese sentido y bueno los estudios de los fase 2 que ya tenemos los resultados de comparación de eventos adversos lo asimilan muchísimo muchísimo al ranivizumab que bueno ya hemos comprobado que el comportamiento es muy seguro y nosotros tampoco hemos tenido eventos adversos ni en diabéticos ni en degeneración ocular en ninguno de los grupos ha sido ningún evento significativo yo siempre digo que los un montón de pacientes yo digo que los efectos adversos siempre es bueno también discutirlo entre los investigadores y tratar de analizarlos en la vida real porque muchas veces cuando empiezan a aparecer por más por más pequeños que sean los efectos adversos muchas veces atrás de esto hay un montón de de marketing y un montón diríamos de de líneas de digamos de contraataque en la industria entonces esto también puede pasar por eso es bueno digamos el comentario que aquellos que estamos utilizando la droga podemos hacer hoy diciendo que realmente no prácticamente no no existen si yo creo que el perfil de seguridad de la medicación es excelente la efectividad como anti para frenar la degeneración macular y el edema macular diabético es excelente y la la sostenibilidad a lo largo del tiempo también obviamente hay un montón de pacientes que como investigadores no sabemos lo que están recibiendo pero los resultados hasta ahora son bastante buenos eso yo te iba a hacer el comentario nosotros porque tiene tiene digamos los estudios tienen una rama una rama ciega pero realmente analizando simplemente o poniéndote a hablar con los pacientes prácticamente te das cuenta cuáles son aquellos que reciben la medicación y las que no porque los resultados son muy muy alentadores es que de por sí sin saber qué está recibiendo cada paciente vos tenés que como mínimo están recibiendo la fliverset cada ocho semanas y sabés que ya el perfil de ganancia de visión de esa droga es muy bueno los pacientes que están en esa rama que están con farisimab no lo sabemos pero la realidad es que a todos los pacientes por lo menos en nuestro caso tenemos 18 pacientes en el de diabetes y 19 en el de degeneración macular y a todos los pacientes les está yendo muy muy bien y a los nuestros también esperemos que para fines de este año principios del año que viene ya esté la primera lectura de datos de los fase 3 y bueno contar con información concreta al respecto a ser un año interesante el año que viene ¿qué sería Lara eso el corte al año de los pacientes que están todavía on going sí y ahí es como que uno ya empieza a ver un poco el perfil de eficacia después al eficacia creo que el año donde se empieza ahí empezás a ver digamos la la diferencia exactamente sí 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 así que vamos a tener el primer corte de datos ahí estamos todos esperando bastante ansiosos que llegue y también estamos no sé y se puede decir Lara pero probablemente ante la duda no ante la duda me va a caer la conexión de repente no 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 lo que sí lo que sí me parece importante es que están en otras líneas de están en otras líneas de investigación para evaluar la efectividad y la eficacia de esta droga en otras patologías eso sí 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 por supuesto lo que sí podemos decir es que el ingreso de Roche en oftalmología no se va a detener solamente con estos dos estos dos desarrollos que pudimos presentar hoy sino que viene todo un pipeline atrás que incluye estas moléculas en otras en otras patologías las moléculas y el dispositivo y que incluye también otras moléculas y otros mecanismos de acción y distintas cosas saben que el año pasado Roche adquirió Spark así que se viene mucho de terapia génica es súper súper interesante lo que el futuro nos trae así que esperemos que sea el comienzo de un buen camino juntos acá hay otra pregunta Arturo del tema del manejo de la conjuntiva arriba del explante ¿sí? o sea llegado el caso que haya que hacer muchas infecciones ¿cómo se maneja esa conjuntiva llegado el caso que tenga lesiones? bueno es una pregunta que no te la puedo contestar porque no no tengo no hay no hay no hay experiencia no tengo la experiencia clínica como para como para poder contestártela pero lo que sí te puedo decir es que no son muchas las inyecciones tampoco claro son cada seis meses dos por año son dos inyecciones por año entonces no es que que se va a afectar la conjuntiva de la manera en que se puede afectar a lo mejor la esclero la conjuntiva en un paciente al cual vos estás inyectando todas las todas las semanas así que no 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 yo creo igual es un buen punto para ah perdón perdón no no adelante brevemente que sí es un buen punto para tener en cuenta digamos ir revisando cómo ese paciente evoluciona en su conjuntiva en particular porque es lo que mantiene la barrera con el exterior y sabemos que si tiene mucho tratamiento previo puede haber digamos diferencias en cómo ese tejido responde pero la carga es muchísimo menor es lo que presentó Arturo son dos inyecciones por año y el 98% no requirió algún tratamiento de rescate entonces estaríamos con muy baja carga de tratamiento lo interesante también es que no hay puntos porque vos lo pones a presión o sea es como un corcho que queda sostenido y eso también es importante porque genera menos inflamación yo supongo Andrés que probablemente son suposiciones porque todavía no nos ha llegado nada de esto pero que probablemente va a haber que hacer una buena evaluación de que no haya patologías asociadas de esclero o patologías asociadas de conjuntiva infecciones a lo mejor a repetición en párpados y demás y bueno como en todo no es cierto elegir el paciente adecuado para la colocación del explante me parece que la cosa va a ir un poco por ahí y no más serio respecto a la colocación porque fíjate que en cuanto a tamaño y demás es mucho más chico a lo mejor que una válvula que una válvula de amedo o que un dispositivo subconjuntival entonces supongo que habrá que elegir bien al paciente seleccionarlo bien y por ahí andará la cosa Sí tener una cierta habilidad quirúrgica para poder ponerlo porque Joaquín querés hacer algún comentario Felicitarlos excelente las presentaciones nosotros tenemos las mismas sensaciones que las que comentaron recién obviamente estamos enmascarados como investigadores no podemos saber qué droga reciben los pacientes pero en líneas generales todos los pacientes están muy contentos y nosotros estamos muy entusiasmados y creemos que va a tener un gran futuro yo le quería preguntar una cuestión menos importante Arturo que te felicito por la presentación si los investigadores estaban digamos sugieren hacer el implante y el rellenado en quirófano o en consultorio nombraron algo acerca de eso el implante definitivamente se coloca en quirófano eso no cabe la misma duda ahora el rellenado definitivamente se hace en consultorio porque es una micro aguja que tiene que pasar la barrera de la conjuntiva y la barrera de la membrana que tiene el implante el dispositivo en donde no se han demostrado realmente ninguna complicación con respecto a eso y el rellenado tiene digamos tiene su 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 truco diríamos la aguja hay que colocarla de una manera de una manera especial pero el laboratorio tiene un sistema que digamos nosotros lo vimos el año pasado con Lara en San Francisco y realmente nos asombró porque tiene un sistema digamos de robótica tridimensional para hacer los entrenamientos de eso y una vez que digamos le tomás la mano a eso hacer el refil del dispositivo es muy sencillo buenísimo bueno chicos alguna otra pregunta algún comentario la verdad Lara todo muy muy didáctico y con muy promisorio por supuesto que ustedes que están en la parte de la investigación ya como bien manifiestan están de cerca con los resultados y bueno a pesar de estar enmascarado uno puede llegar a tener una sospecha de que la cosa funciona así que felicitaciones y creo que como siempre decimos es un camino que nunca al contrario se va multiplicando y nunca se termina de ver el fin porque esto creo que permanentemente se desarrolla y crece para bien de paciente así que mil gracias al laboratorio Roche por el auspicio y por las presentaciones y nos seguimos comunicando como siempre desde Retina la sociedad argentina de Retina un abrazo a todos muchas gracias a Anael muy amables por favor a ustedes muchas gracias por la invitación Andrés Lazarib y felicitaciones a Lara por su excelente didáctica con el inicio por supuesto trabado como tenía que ser no sobre todo agradecer a Lazarib y a todos los investigadores y a todos los especialistas en Retina que nos han recibido tan de brazos abiertos de verdad que necesitas construir una relación en la cual vamos a aprender todos y como acaba de decir muy bien Andrés digamos el foco en el paciente y cuánto más podemos hacer por ellos así que a seguir trabajando todos juntos bueno muchas gracias Lara es la cara de un equipo pero atrás de Lara hay un equipo digamos de gente realmente digamos de primerísima línea que está trabajando digamos con ellos y los que tenemos la posibilidad de formar parte de los de los estudios de investigación los pudimos los conocemos y realmente han equipo han armado un equipo de oftalmología Rocha armado un equipo de oftalmología en la Argentina de primerísima línea Muchísimas gracias Arturo lo vamos a transmitir a todo a todo el equipo gracias por la por la invitación y por el tiempo y nos estamos encontrando en la virtualidad Muchas gracias Chao 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 Chao